1, 2, 3 1, 2, 3 Aguas Listo A la derecha Mientras no se le acabe la munición a los sentinelas Voy, voy, voy Creo que hay otro atrás, ¿no? Boomer Uy, 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 uy Que tumbaron, que tiraron Voy para allá Oye, que hay Boomer Llevo esto Se enojaron Ahí quedó Ahí quedó Aquí hay otro lanzallemas Sentinela recargado Me hirieron Hola, ¿dónde están todos? Listo Todo mío Vamos Ya, nada Contamos con poco tiempo Prepárense Muy bien Como farmacia El final ha recargado Repetimos la 49 10 veces 49 Pero ahora con los 5 Ahora sí Somos 5 La otra vez Éramos 2 o 3 Uy, a la derecha Chingues Vientos Ahí está Era uno con torreta, ¿verdad? Voy para allá Reparo para que no destruyan Granada Aguas con el arco Un Boomer a la izquierda Y un Alcalde también a la izquierda Ya no tengo munición Ahora sí Solo dos Solo dos A la izquierda Es un Franco Oh, sí, me dio Así es Solo queda un Franco A la izquierda Choques Ármense bien Barrera reparada Asegurando el alimentador Listo Oye, Pip Listo ¿Qué pasó? Ya jugaste tú el Crash 4 ¿Crash? El 4 No, de Crash No he jugado nada Más que el CTR ahorita Que lo compró mi hermano Nada malos jugaba Pero en el Play 1 Pero ese de CTR Es el mismo de Play 1, ¿no? Sí Combinado con el de Play 2 Ya Está bueno Ok ¿Qué salió? Ok Nada más Cúbranse Estoy atrás A la derecha Gracias Otra vez Cuidado con el Bromac Uy, 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 uy Ya nos destruyó todo Ahí está Vientos ¿Quién saltó granadas? Acércate, acércate, acércate Uy, nos tumbaron Tres a la derecha Gracias, gracias Ya está a punto de Nos tumbó otra vez Gracias, gracias Otra vez No me dejo parar Estamos a la derecha Ya está nada ¿A quién ejecutó? Oh, ya nos ejecutaron ¡Auxilio, auxilio! Alguien ayuda a la derecha Antes de que me ejecuten Bueno, ahí vienen Vienen más Todos morimos No manches Ya ves, ya ves Siempre, siempre En la 49 Será este el fin Del hombre araña Es que no es tanto El boss, ¿verdad? Sino Los chiquitines Chale, no puedo Reparar todos Sale No destruyeron Es que esos cañonzotes Ay, me tumbó Estoy de tres Ya nos tumbó Ah, su máquina Están del Teledirigidos Esas cosas Otra vez No, es mancha Está cañón Así es Siempre nos pasaba ¿Qué podemos hacer? ¿Ideas? ¿Vamos aquí abajo? Asegurando el alimentador Qué bonito Cargada y lista Bien, listo Moveré el fabricante Raptor Ahí vienen los malos Bien Mierda, me dieron Cóbrele Hagámoslo Me divertí mientras duro Es que Son un chingo No manches No, no, no No manches No manches Sale Sí, tantas horas Es que Aunque pongamos Fortificaciones Las van a tumbar De volada ¿No? Fortificación desplegada Cuidado Cuidado Se aproximan Contacto Uy, salieron Atrás de mí ¿A quién? Agarraron Al resi No, pues ya vale Ya me van a matar Ayúdenlo, ayúdenlo Hay uno con arco Voy para adentro Corre, corre, corre ¿Quién agarraron allá? Atrás Me tumbaron Me tumbaron en medio El resi ya lo mataron ¿Verdad? Sí Cuidado, cuidado Cuidado Me mató No manches Aguas, se metieron más Cuidado con los de afuera Aguas, aguas, aguas Por el medio, por el medio Ya nada más queda el El coptero Recargando Al gol localizado Muy oportuno Cada vez lo hago mejor Aquí lo tengo Necesito uno de larga distancia No tengo más balas Cuidado Cuidado, cuidado Ahora sí Por ahí te va Ahí te va Ahí te va Acércate viejo Acércate No me dé Que no me dé Listo Su finche madre Hasta que se logró No manches Cómo no Ya sería el tercer intento fallido Se logró Ahora faltan las otras dificultades Otros mapas Obviamente Así que ustedes dicen Están invitados Esto va para que me sigan Y vean los demás videitos Para que se vean Ustedes también Voy a subir los últimos minutos Cardiacos A YouTube Para que nos vean Estuvo bueno Y la siguiente Nos vemos Igual Serfox Igual Los demás Resi Tu compa Pokenarco Gracias Gracias por estar con nosotros Estamos en vivo En Twitch Síganos Nos dejan de seguirnos También en YouTube Para que vean Cómo nos ha ido En las Hordas anteriores Y para la siguiente No tengo un día específico Sale así esporádico Pero le seguimos dando Pero la otra dificultad La que sigue de esta Así que Chequen bien sus cartas Está bueno Está bueno